muchos jóvenes no tienen un empleo por falta de un documento porque yo no hay nunca empleo en ningún lado por falta de un documento entonces el empleo y los metales y la consecuencia en mi cuerpo si todo lleno de bala estoy en el marquete estoy de verdad me contaron moto la trama de la cabeza con todo está cicatriz que tú tienes que la cabeza de 165 puntos que me dio un motor robando 200 200 a la cabeza abierta y abierta y claro eso fue grabado yo tenía un hematoma en la columna de miga o sea que el propósito mío con dios grande 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 tú me entiendes entonces ya yo voy por estos caminos ya yo no tengo otra cosa yo quiero que dios así como yo me da la capacidad para yo enfocarme en mandar un mensaje al pueblo en que mi público vea que lo que hay yo así me invito yo quiero que dios me enfoque y me saque del mundo por completo no hay nada porque no hay nada porque lo que lo diciendo cerrado en el mundo lo que hay traición yo ahora mismo estoy en el mundo por la juventud a mí para mí para mí para mí yo digo que esos pensamientos porque de esa manera que dios que dios administra en uno así que dios obra esa manera que se administra yo digo que yo te meto en la calle porque papá dios papá dios tiene un propósito contra con contra con contra la juventud de todos los barrios y me está y me está dando el uso a mí me está utilizando a mí de tal manera tan grandemente que yo sé que yo voy a llegar a volver a lograr el objetivo porque el objetivo mío no es mío es de dios y yo confío en eso varón yo sé que eso va a permitir eso no dio lo va a hacer pero está permitiendo me acaba de demostrar un joven que mostrábamos ahorita que sólo por el apoyo y los consejos que tú le ha ido dando ya tú me dices que éste está mostrando un nivel de cambio ahora es una pregunta de vaya que estamos acá les recuerdo que estamos la tumba de medita acá de juan pitola juan pitola julio pitola de chulo pitola chucho de lo cuando la verdad sí pero te va a preguntar algo edward que no existe en edward cierto miedo temor porque tú sabes que cuando uno ayuda a muchas personas que están atadas en la delincuencia y en muchos casos atados en los vicios a veces hay un nivel muy alto de ambivalencia en el sentido de que a veces no son tan confiables a veces todo lo que ayuda pero no son confiables no tiene algo me de que miedo de que una de esas personas quizás abuso de la confianza para acercarte mucho a ello ok no tú sabes no me da temor porque yo te acabo de decir yo te acabo de decir que no soy yo que hago esto